¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Lo que todos ustedes estaban esperando. Final de viernes, la primera semana tiene final de viernes. Derecha, derecha. Tengo información importante. Tendríamos, creo yo, un beneficio por el cumpleañero. Como todo, lamentablemente en el 2024 se acabaron los beneficios. No, no es cierto. Tiene un tiro extra. ¡Tiene un tiro extra! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡A jugarle! ¡Ándale! ¡Al cumpleañero, dile qué es! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay! Trae todo, trae todo. Comienza el favorito. Vamos a abrazarles de amor. Recuerden que Mau tiene un tiro extra que es solo para él. De amor, de amor. Solo él lo puede utilizar. Éxito. ¿Ya viste lo que habías, Mau? Acá está. Pero tenemos una balita de la suerte. ¡Vamos, Salil! ¡Uy! El rebote, ¿eh? ¿Rebotó? Parece un... Ya, me ha olvidado. A ver, yo aquí estoy. Yo. ¡Uy! Ya, yo. 20 segundos para el milagro. ¡Ánimo, Salil, ánimo! ¡Vamos, Tabatita! ¡Vamos! ¡A todas! ¡A Quique! ¡20 segundos! Con el buche cabuche. ¡Gracias! ¿Quién va? ¿Quién va? A partir de ahora. No sabes, película 3, primera. Él. El ave. El ángel caído. El ángel muerto. El ángel asesino. El ángel asesinado. El ángel... Sí. El ángel fallecido. El ángel... ¿Ese? El ángel... ¡Ah! El ángel... El ángel exterminador. Exacto. El ángel exterminador. ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito! Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo. ¡Gracias! ¡Vámonos a feliz cumpleaños! ¡1 a 0! ¡Gana el pueblo! ¡Que viene a actuar! ¡El actor! ¡El actor cumpleañero! ¡Caminador es... ¡Casi, casi! ¡Un exterminador! ¡Que tiene un beneficio! Que le quiero pedir a la gente de seguridad que si me pasan una imagen. Porque ayer me azoté en la puerta. Y la quiero subir, nomás se me antojó. La vamos a conseguir. Por favor. Pero azoté como res... ¡Y! Es un 6. ¡Bote radioactivo! ¿Eh? ¡Sí! Ah, 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 ah. ¿Usamos el beneficio o no? Todavía no se usó, pero va a actuar más veces. ¿Sólo lo puede usar él? Seguramente, porque falta... Sí, solo lo puede usar él. Solo lo puede usar él. Solo yo. Está bien, mira, me pasó esto. ¿No es el equipo? No, él. ¡Bote radioactivo! ¡Uy, no! Bueno, pero... El capi no está... Ah, va a volver a... Va a volver a pasar. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, igual ya lo perdí. Veinte segundos. ¿No es el capi no, no? Se está ayudando. Vamos, vamos, vamos. Veinte segundos. ¡Ay, publicito! No, no saben lo que está pasando. A partir... Muy... De... Ahora... ¿Cómo sabes? La primera. ¡Córrele, papito! ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres de la guerra! ¡Mujeres de la guerra! ¡Mujeres de la revolución! ¡Mujeres de la revolución mexicana! ¡Mujeres de la revolución mexicana! ¡Punto! Sí, 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 sin claridad. Llega ya, cállate en la oscuridad. Llega ya, vuelve allá. El soñar me va a matar, hasta ya de esperar. De la misma forma, así, necesito. ¡Que vuelva al final y tú! ¡Muena la reputinada, equipo! ¡Muena! ¡Muena! ¡Muena, a cero! Pueblo tomó la delantera el cumpleañero con su equipo. Y Luz Helena opina diferente. Yo opino... ¿Qué opinas? ¿Opino qué? ¿Va a salir un... No vale, no vale nada. Es robo. Pero sigue opinando, Luz Helena. Ya no quiero opinar. ¿Qué opinas? Besos a todos y... 20 segundos para robar. 20 segundos para robar. Es robo, robo, robo. No te pueden robar, querida. A partir de... Ahora. Dos. Película. Rojo amanecer. Rojo. Negro. Negro amanecer. Negro angelical. Perdón. Se tiene que repetir. Es que es al revés. La segunda es el color. Ángel negro. Y tú dijiste que era la primera. Sí, dijo que era la primera. No se puede confundir. Lo vamos a repetir. Se repite. Se repite porque es robo. Agarra otro papelito. Otro papelito. ¿Cuál era? Patito. Era angelitos negros. Vamos. Vamos. Se repite. Está bien, me hizo bien el juez. Está bien. Vamos. Está bien. En esta ocasión, me hizo bien el juez. 20 segundos. ¿Qué? 20 segundos para robar. Yo te raro, no pelito. No pelito, pero eso es lo que dijo. 20 segundos. A partir de... Ahora. Son tres. Son tres, no sabes qué es. La primera. Cuesta. La primera. Testamento. Contraxia. Contraxia. Herencia. Heredero. Heredero de sangre. Heredero de... Heredero de sangre. Heredero de sangre. Heredero de... Heredero del... Heredero del abismo. Heredero del infierno. Heredero del infierno. Heredero del infierno. Heredero del infierno. Dios mío. Heredero del infierno. Heredero del infierno. Heredé el infierno. Heredé el infierno. No hay punto para nadie. Se estuvieron cerca. Seguimos dos a cero. Se estuvieron cerca. Heredé. Me dano de sangre. Vamos. No te cuento. Heredé. Y viene Jimena. Muy tranquila. Lo amé. Son cuatro. Puede partir. Muy bien. ¿Has partido alguna vez? Sí, una rosca. ¿Seis? ¿Seis? En el juego. Cuatro puede partir. Cuatro. Muy bien, Jimena. Parte Jimena. Veinte segundos. Parte Jimena. Son veinte segundos. Vamos, muchachos. Vamos. Veinte segundos. Espérame, espérame. No, ya, pues. No quieres... Vamos. Veinte segundos. A partir de ahora. Seis. La primera. Él. El muerto. El zombi. El monstruo. El muñeco. El fantasma. El fantasma de la casa. El fantasma de la casa negra. El fantasma de la casa verde. El fantasma de la casa roja. El fantasma de la casa roja. El fantasma de la casa roja. ¡Juntos! Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! Bueno, 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 bueno. Ahora, si no tuvieron la oportunidad de ver el fantasma de la casa roja, se las recomiendo mucho. Comunicado. Sí. No puedo olvidar el cumpleaños de Mauricio. Porque este día también es el cumpleaños de mi mami. ¡Mami, te amo! Te abrazo desde acá. ¡Feliz cumpleaños, Nelly! ¡Mándale un regalo! ¡Vete! Ahorita te deposito lo que quiero. ¡Suegra, le dicen! Vamos. Ahí viene. Vale, vale, vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este dado rebota muy fuerte. Ayer hubo varios doble tres. Y cuando digo varios me refiero a dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso! Ahora concentrémonos. Esto pondría al favorito de vuelta en partido porque están 0-3. 0-3, 0-3. Vamos. 20 segundos. 20 segundos. Para el punto doble. Se va casi derrotada. Muy bien concentrada. ¡20 segundos! No despistas. 20 segundos a partir de ahora. No, película. Puede ser la primera. Él. La. La ola. La. La marea. La isla. La. Es una sirena. La baleta. La marea, la sirena. La baleta. La piraña. ¿El pescado qué? La. 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 La espina. La espina. La perla. La perla. La otra. La otra. La reja. La almeja. La. La. La langosta. La langosta. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena. Ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. ¡Pensé que era mucho más fácil de poder estar tres a dos, ahora están cero cinco y viene el pueblo, las pincitas de la langosta. Vamos. Vamos. Quiero mandar una felicitación a Eusedio y Siri, que están cumpliendo 40 años de casados y son súper fanáticos de La Alegría. Y mi amigo Adri, que cumpleaños también. Adri, te queremos. Vamos. Es robo, venga, Richie. Es robo. 20 segundos. Cuidado, ¿eh? 20 segundos. Es robo. Está muy bien, acuérdense. Para robar a partir de ahora. Dos, no sabes. El, los, los infiltrados, los olvidados, los sospechosos, los ambiciosos, los investigadores, los salvajes, los observadores, los malos, los mafiosos, los malos, los malos, los malos, los abusos, los... Algo parecido a los mafiosos. Los gánsteres, los malvados, los malos, había dicho. Hubo ley de ventaja, hubo ley de ventaja. Vamos. Vamos, Quique, 5 a 0. ¡No! Buche, cabuche. Hoy es un día muy divertido. ¡Chale! A Baltasar, chico. Diosito, dame luz. Baltasar con bandas de películas. Y... no sé qué decir. ¡Qué polémico! Bueno, mucha suerte. Pero si no es radiactiva... ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Con la cara que puso Quique! No, Quique puede, Quique puede. ¡Ah, pero es 5! ¡Mucha suerte! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Tres palabras no sabes mundo, todos se ven, todos ven, todos saludan, todos agradecen, todos se pelean, todos somos luchadores, todos somos técnicos. ¡Ah, técnicos! ¡Ah, técnicos! ¿Técnicos? ¿Qué? ¡Sí, sí! Los técnicos, sí, son uno de los luchadores. ¡Sí! ¡Lo hizo bien, Quique lo hizo bien! ¡No hay punto para nadie! ¡Estuvo bien! ¡Vamos! ¡Tiene que llegar a los luchadores para no llegar! ¡También nació mi tía Memelas! ¡Tía Memelas, te amo! ¡Mucho feliz día, te amo! ¡Vamos! ¡Todas las flores! ¡Todas las flores! ¡Ariana, no por los niños! ¡La tía Memelas! ¡La tía Memelas es la más bella de las flores! ¡Se enoja si no le pones suficiente aceite! ¡Vamos! ¡Ay, ¿qué le ponemos? ¡Venga! ¡3, 3, 6! ¡3, 3, 6! ¡3, 3, 3! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien, Mariano! ¡Aquí podría empezar a cambiar todo! Mira, son bien predecibles. Seguramente van a... Adivinaste el langosta. ¡Calo! ¡Calo! ¡Yo vengo como langosta! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, Ximena! ¡Veinte segundos naturales! ¿Ves que langosta tú? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡A partir! ¡Cabuche, cabuche! ¡A partir de... ¡Ahora! ¡Cinco! ¡La primera! ¡La, el! ¡El cargador! ¡El nadador! ¡El clavadista! ¡Del! ¡Sol! ¡De la! Es de la. ¡El accidente de la noche! ¡El accidente de la luna! ¡El guardián de la luna! ¡El guardián de la luna! ¡Buah! 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 Voy a dar, históricamente, con un precedente, el punto para el favorito. Sí, claro. Hay muchas cosas de hacer el guardián. Soy disléxico, yo pensaba en la Pamela Anderson. Iba corriendo al mar y después... ¿Pero con qué? ¿Cablando una bolsa? A ver, también, algo tengo que decir. Yo nunca he ido a la playa. O sea, solo vi el programa de atención. ¿Cómo que no hay el balneario que iba con su familia? No había playa ahí. No había playa ahí. Vamos, 5 a 1, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vencias. Tres, 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 tres. Por favor, Reyes Magos, traigan un tres. Tres, tres, tres. Traemos dos. Bote radioactivo. Dos, tres. Bote radioactivo. Es el huevo, no el agua. Andamos distraidones en el equipo favorito. No se preocupen eso. La dislexia. No pinta bien el año. Oye, pero si quieres tomar agua. Pero si estamos deshidratados, no, vamos. No, no, es muy difícil. Pero no importa porque te ves bien guapetón. Veinte segundos. Veinte segundos. Es radioactivo. ¿De la qué? Es radioactivo. A partir de ahora. Es una canción. Rápido. ¿De quién? Primera. Arriba. Cielo. Cielo. Estrella. Galaxia. Galaxia. Oye. Infinito. Galaxia. Infinito. Espacio. Gravedad. Espacio amor. Espacio liberal. Espacio civil. Espacio civil. Espacio liberal. Punto. You my little boot thing. So I'll give a hoop what you do. Say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm telling my next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm telling my next. Tell him you find a little something. No, es espacio siberal. 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 Ay, ya, disculpe, es viernes. Vamos, es viernes, 5 a 2. 5 a 2, todavía tiene ventaja el pueblo. Y el cumpleañero con su beneficio. ¡Paz! Mira, qué bonito salió eso. ¡Venga, Mau! ¡Hermoso! ¿Puedes partir? ¿Quiere usar su beneficio? No, sí. No, 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 lo usen, lo dejamos. No lo usen, con un 4 está bien. Bueno, yo pregunto, yo pregunto. ¿Quiere usar su ayuda? Así sabes que si no lo usas, después ya no puedes. Nos ayuda porque nos queremos. 20 segundos. Lo importante este día es que quedó el precedente de que no se va a perder. 20 segundos. ¿Puedes partir, Mau? A partir. ¿Puedes partir, mi quita? De. Nunca parte. Ahora. No sabes, la primera. Esclavitud. Esclavo. Esclavo. Prisionero. Prisionero. Prisionera. Prisionera. Prisioneras del... Del... De... Correbato. Prisioneras del... Del... Del ayer. Prisioneras del pasado. Prisioneras del pasado. Prisioneras del pasado. Punto. ¡Ven, claridad, llega ya, cárgate en la oscuridad. Llega ya, vuelve ya, que el soñar me va a matar hasta ya de esperar. De la misma forma así, necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud. ¡Bien equipo! ¡Bien equipo! Ahora sí, último turno por equipo. Estamos tres. Necesitan un tres. Al menos un dos. Un milagro moderno. No, 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 no. No, no, no. Ahí va el tres. Es un tres. Es un tres. Es un tres. Todavía hay esperanzas. Un tres. Otro tres. Otro tres. Al menos un dos. Un tres. Otro tres. Tres, 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 tres. ¡Ay, no! ¡Ay, rebotó! Sí cayó. Y cayó. No quiero usar todo el derecho. Vamos a usar todo el derecho. Veinte segundos. Veinte segundos. No, Mauricio, ¿se puedes partir? Veinte segundos. Puede partir. A partir de ahora. Es una película de niños. Son dos. La primera. La, los, 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 los. Punto. ¡Aaah! Muy bien. Sí es correcta. Otra vez. Seis a tres. Y atención. Porque viene Mau. Está en su derecho. ¡Ah! ¡Está! ¡Está! ¡Ese, seis, seis! Y eso y ahora un dos. ¿No quieres usar? Ándale, Mauricio. No, mejor no. Ahí la dejamos. Va. Hazlo por el teléfono. Imagina. ¿Lo podríamos usar? No, mejor no. Es el último turno global. De usar todo el teléfono. Uy. ¿Y se les tiene por la boca? Ya, relajate. Bueno. Veinte segundos. Veinte segundos. Pero siempre humilde, chau. A partir... ¡Aah! ¡Se te cayó gorda! ...de... ¡Ahora! ¡Ey! No sabes qué es la película. La primera. Es la, los... ¡La! La última. La última estrella. La última noche. La última noche. La última noche de él. De la... La última noche de todas. La última noche de... ¡De la vida! La última noche de la vida. La última noche de la existencia. La última noche de la gávera. La última noche de la humanidad. ¡Punto! Con un marcador de 6 a 5 ¡Gana la semana el Pueblo! ¡Ole, gracias, muchas gracias por esta celebración, por este festejo, gracias por compartirlo conmigo en esta mañana y que sean muchos, muchos festejos juntos, como familia, como equipo, como compañeros, como amigos y que venga la alegría por muchos años más. ¡Bravo! Era una rosca, pero como dijiste, la mañana fuimos rápido por un pastel. ¡Te agradezco, Pato! ¡Te queremos más! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Pato! 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 ¡Pato ¡Gracias!